hola queridísima familia qué tal cómo están aquí estamos en esta hora como de un nuevo vídeo y en esta ocasión por aquí tenemos por aquí tenemos como dicen a las muchachas aquí tenemos a las muchachas aquí está la muchachita quien está el helado o el topo y yo está de lado o de lado como se llama topo y yo vaya pues pues sí pero como ustedes los comió todos usted se los comió todos los palitos los palitos que es el que usted de hoy tomó palitos con café le vamos a explicar nosotros le decimos palitos a unos panes pero son este son palitos así como estos samba muéstrelos así son los palitos más cortito la mitad de esto como palito entonces jajaja supuestamente es que son los que en méxico le dicen bolillos bolillos porque bolillos porque van delgaditos y largos miren no quiere que la agarre no hay ahí para el chile tepe a donde vaya a ver si tiene no me traje camisa mangalabra está bien es un gran culo hay ochil tepe ya va a tener el que va a tener no, si ahí tiene ya verdad estos ya están sazones hasta amarillos hasta se están cayendo vamos a llevar para comer con huevo picado yo no paso el queso me hace que no te dije cuando pase el queso la de la semana pasada no, queso es el queso yo no tengo imagínate no tienes el número me castigaste entonces no tengo crema sin crema no como mire pues dame no sé para hacer pollo pollo con chile sí, verdad ay, allá tengo una librita de pollo para hacer pollo con chile mirad un zancudo un zancudón un zancudo, eh ahora son los zancudos para eludismo no, vamos a buscar ¿cuál? ajá en tela pero voy yo no voy yo sí, güera esa negra jamabuya que ese zancudo vaya, qué bueno vaya picando bueno, así que nosotros aquí andamos compartiendo con todos ustedes en esta hora pesa tu mochila tati ahorita va me comiendo elote sí en la panda no, este es cebra eh que digan los suscriptores que es ay yo le hago talle de panda yo de cebra cuidado allí y yo de que la agarre a la tate agarre bueno, ¿y para dónde vamos, pues? yo no sé jajajaja ¿qué pasa? yo fui babachico yo fui tan babachico allí ¿a dónde voy? allí ¿a qué fue? no fui tan babachico allí ¿a qué? bueno, la verdad es que aquí estamos compartiendo con todos ustedes este videíto en esta bella tarde pues ¿para dónde vamos a saber? pero aquí estamos comiendo este topojillo dijo tati pero pero no me vi lo dice aquí no me irán sacudó está buena ni a ponerle una maca va echarse una suba maquiada uno mire bien a gusto vamos a ir a arrancar entonces Milva por ahí entonces vamos allí vamos a la negra está llorando porque quiere quiere salirse ya va a ver mire ya ve por eso estaba llorando no era por otra cosa mira esta viniendo el mapache y me arranco una hoja una hoja, un elote esta bueno que lo arranque Tati no crees ahora nos va a demostrar como se cortan los elotes aquí en el salvador no sabía bien corte uno para ir los azar un muño yo ese creo que quedo donde se siembra la huerta este no tiene no ese no está no tiene mucho este no tiene el otro tiene mucho animal miren todos están comiendo los animales ajá porque como estaba peladito de arriba hay por eso vamos a ir a azar elote va ajá elote asadito ah pues allí si hay mi bebé no lo trajimos en el caco no hay como uno cada uno pues no hay varios gran monton ese si no no un chica negra no ese si no tiene ese no tiene allá se ve uno bien saco grande también allá miren se ve uno bien grandecito ya vamos a ir a cortar unos el otro el hoyo el hoyo el que te pasó no te digo así nosotros nos vamos a seguir viendo en otro videíto más en esta hora compartiéndolo con todos ustedes y vamos a ver si cortamos unos elotes para ir los azar gracias